En este breve videotutorial vamos a utilizar Google, quizá el buscador más conocido por todos nosotros, para encontrar imágenes que podamos utilizar en nuestras aulas. Para ello vamos directamente a Imágenes y así tendremos el buscador de Google Imágenes en pantalla. Teclearemos una palabra clave que sea significativa para que Google arroje resultados que nos interesen y pulsaremos Buscar. En nuestro ejemplo vamos a buscar imágenes que tengan que ver con la palabra Pizarra. Tecleamos Pizarra y pulsamos Buscar. Tenemos en pantalla todas las imágenes que contienen la palabra Pizarra y que Google ha encontrado para nosotros. Pero no podemos utilizar cualquier imagen que encontramos en la red. Debemos estar seguros de que está licenciada y que puede ser utilizable en nuestras aulas. Para ello podemos utilizar las herramientas de búsqueda de Google. Si seleccionamos herramientas de búsqueda vemos que entre las opciones tenemos una que se llama Derechos de uso. Al desplegarla podemos filtrar los resultados de las imágenes Pizarra que va a encontrar Google por nosotros, según estén etiquetadas para reutilización con modificaciones, para reutilización simplemente, para reutilización no comercial con modificaciones o etiquetadas para reutilización no comercial. En nuestro ejemplo vamos a decantarnos por imágenes que contengan la palabra Pizarra y que estén etiquetadas para reutilización no comercial con modificaciones. Ya que nosotros vamos a utilizar una imagen Pizarra con un uso educativo, es decir, no comercial, pero quizá queramos en algún momento trabajar con ella y editarla. Al elegir este nuevo filtro vemos que la cantidad y el tipo de imágenes con la palabra Pizarra ha variado. Si pulsamos sobre una de ellas, por ejemplo la primera, podemos ver al pasar el ratón por encima el tamaño que tiene la imagen, así como la web de procedencia. Al seleccionarla los detalles de la misma han aumentado. Nos dice qué tipo de ilustración es, en este caso es gratuita, nos vuelve a recordar de dónde procede la imagen y el tamaño. Además, nos da la opción de buscar algunas palabras clave que se han utilizado para encontrar esta imagen Pizarra. También podemos visitar la página de procedencia de la imagen y también ver dicha imagen. Si queremos descargarla en local en nuestros equipos, simplemente tenemos que poner el ratón sobre la imagen, pulsar con el botón derecho y seleccionar en el menú contextual Guardar imagen como. Guardamos imagen como, seleccionamos el destino en el cual vamos a guardar en nuestro PC o en nuestro dispositivo la imagen y pulsamos Guardar. 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 Guardar.